Bienvenido señoras y señores aquí, aquí les voy a mostrar mi colección completa de BlueShake que tengo hasta el momento que todas quedan aquí en el 2011 hasta la fecha La primera de ellas les mostraré Monter Sink, Monter Sink Este fue mi primer BlueShake que tuve desde el 2011 desde que aquí mi resultor de BlueShake Vamos a usar la noche Esta es la que sigue La que sigue Tinkerbell y el tesoro perdido Aquí está Tinkerbell y el tesoro perdido La dama y el balagundo, edición diamante en BlueShake Los Muppets Los Muppets Los Muppets Los Muppets Los Muppets Los Muppets El planeta del tesoro Los Muppets Los Muppets Los Muppet Los Muppet Valiente, Valiente en Blu-ray. La Era de Hielo 4 en Blu-ray edición Steelbook. Este es el Steelbook de la Era de Hielo 4. Tinkerbell y el secreto de las hadas. Peter Pan, Peter Pan, edición Diamante en Blu-ray, Atlantis, el Imperio Perdido y el regreso de Mildo, doble de paquete en Blu-ray, Little Stitch y Little Stitch 2. Stitch en Cortocircuito en Blu-ray, doble paquete. Mulan, edición de quince aniversario y Mulan 2 en Blu-ray, doble paquete también. Los Clubs, Monter University en Blu-ray, Mi, mi villano favorito, doble paquete. Mi villano favorito, doble paquete. La Hienita, edición Diamante en Blu-ray. El Libro de la Selva. Ahora voy a grabar para acá, para que la cámara le enfoque. Lluvia de hamburguesas 2, la venganza de las obras. Un mundo oscuro, mi película favorita de madre. El zorro, el zorro y el sabueso, y el zorro y el sabueso 2 en Blu-ray, doble paquete. El sueño de The Wild Disney en Blu-ray, doble paquete. El sueño de The Wild Disney en Blu-ray, doble paquete. El culet de Disney. El Dime. Thor, la filmé película. Aquí está. Thor. Mis, mis, ¿os ha, otra de mis películas favoritas de Marvel? Vamos a mostrar a la que sigue, capital, américa y el soldado de invierno. Vamos a colocar en su sitio, Muppet, Dot, los más buscados, Maléfica, Maléfica, en blu-ray, la que sigue, la que sigue, Guardianes de la Galaxia, en blu-ray, se cayeron, se cayeron, se caen las otras, y estoy grabando con una sola mano. Tiempo, tiemblo, deja, deja de desenfoco la cámara, deja la, desenfoco, la desenfoco perfecto. Tortuga, ninja, en blu-ray, es un botón, para que no se caigan, para que no se vayan a desequivar. Esto, Tinkerbell, hadas, y piratas, en blu-ray, también, todas en blu-ray. Esta cámara, la desenfoco. Esta cámara, la que sigue, aviones, dos equipos de rescate, en blu-ray, la bella, durmiente, y un diamante en blu-ray. Y, la última, la más reciente, que tengo, es, Capitán América, el primer vengador. Bueno, esto fue toda mi colección de blu-ray. Espero que les haya gustado por todos ustedes. Pronto, les grabaré el, la colección de dvd que tengo aquí, aquí arriba. Esta es la colección de blu-ray, aquí abajo. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.